Vendo Paint House de 4 niveles con impresionante vista, ubicado en la urbanización real del Distrito Nacional, cerca del Parque Mirador Sur. Primer nivel con sala, balcón, 3 habitaciones, 2 con sus baños y closets y una semi-master con un baño enorme. Segundo nivel con cocinas fría y caliente, cuarto de servicio, área de lavado, un gran comedor, enorme sala de estar, balcón, medio baño de visitas. Tercer nivel con una enorme habitación principal con su baño, amplio closet y balcón. Cuarto nivel con gazebo, terraza con baño completo, jacuzzi y área techada. Todos los niveles con una maravillosa vista al mar y a todo el gran Santo Domingo. Tiene 4 parqueos y espacio para un quinto, todos en el primer nivel del estacionamiento. Terminación de primera con todo en madera preciosa, pisos en mármol, edificio con gas común, ascensor, planta eléctrica full y mayordomía de seguridad. Precio 750 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565.